Licenciada Emperatriz Montesovalles, rectora de la institución educativa Concentración de Desarrollo Rural, nos hablará acerca del proceso de matrículas para el próximo 2021. Licenciada, buenos días, Mariano 70, y bueno, háblenos de este próximo trabajo. Muy buenos días, Candelo, muchas gracias por permitirnos informar a la comunidad educativa sobre el calendario escolar del año 2021 en la institución educativa Concentración de Desarrollo Rural. Informarle a todos los padres de familia, de los estudiantes antiguos, que todos, absolutamente todos los estudiantes tienen el cupo asegurado en la institución educativa. Las matrículas para el año 2021 iniciarán el lunes 18 de enero desde las 7 de la mañana. Pero quiero hacer un llamado muy especial. En el año 2021 o en el próximo enero, las matrículas no se van a realizar con la misma dinámica que siempre lo hemos hecho. Y en aras de evitar las largas filas y congestiones que desde las madrugadas se han visto, el próximo año organizamos las matrículas en los diferentes salones donde recibieron los padres de familia los boletines. Es decir, los docentes titulares realizarán las matrículas cada uno en los salones, donde con normalidad trabajaban con sus estudiantes. Entonces, papás, el próximo lunes 18 de enero empezarán solo con la básica primaria. Todos los padres de familia cederistas de estudiantes antiguos, solo ellos, primaria, empezarán las matrículas el 18 de enero desde las 7 de la mañana. Llega el padre de familia y ubica al docente titular de este año, donde le entregaron el boletín al finalizar el 2020. Cada docente titular realizará la respectiva matrícula. Así evitaremos aglomeraciones y cumpliremos con los protocolos de bioseguridad, pero sobre todo podemos garantizarle la matrícula a todos los estudiantes. Entonces, lunes 18 de enero desde las 7 de la mañana estudiantes antiguos de básica primaria. El martes 19 de enero con la misma dinámica básica secundaria y media. Los papás llegan, ubican los salones y a los titulares que les entregaron los boletines este año y se van a realizar las matrículas con esa dinámica. El miércoles 20 de enero será la matrícula para los niños de preescolar y los estudiantes nuevos. ¿Quiénes son los estudiantes nuevos? Todos los papás que hicieron solicitud de cupos y que dejaron el formulario de solicitud de cupo en la papelería Mayes o en la biblioteca institucional. Estuvimos revisando los listados y hemos estado confirmando la totalidad de los cupos de estas solicitudes que nos hicieran. Entonces, cupos nuevos solo el miércoles 20 de enero, los que ya entregaron el formulario. Ya no tenemos más disponibilidad de cupos. A los padres de familia de los grados de preescolar que habían hecho la solicitud virtual, todos ustedes padres de familia también el miércoles 20 de enero es el día de la matrícula. Es decir, lunes estudiantes antiguos básica primaria, martes estudiantes antiguos básica secundaria y miércoles estudiantes de preescolar y estudiantes nuevos de la institución educativa, concentración de desarrollo rural. Quiero hablarles del seguro estudiantil. El seguro estudiantil no es un requisito obligatorio. Los estudiantes antiguos deben llegar el día de la matrícula con el boletín y si ustedes consideran, pueden adquirir el seguro estudiantil, pero es una decisión que ustedes como padres de familia toman. Es muy importante y para nosotros como institución educativa, hemos evidenciado que el seguro ha sido de gran utilidad para muchos estudiantes que han tenido accidentes, inclusive dentro de la institución educativa. Pero es una decisión que ustedes toman libremente, no es obligatorio. Los estudiantes antiguos solo llevan el boletín y actualización de información, cambio de domicilio, número de celulares. Necesitamos actualizar la información de dónde es la dirección de vivienda, teléfonos y demás. Entonces, esperamos matrículas en la CDR, 18 de enero empezamos con primaria, martes 19 con secundaria y miércoles 20 estudiantes nuevos. Profesora, no es necesario entonces recordarle a las familias, a los papitos y mamitas, que no es necesario llegar a hacer esas largas filas que llegaban a la 1, 2, 3 de la mañana. No, no es necesario, papás. Todos los estudiantes antiguos tienen el cupo asegurado, solo deben ir a hacer el ejercicio de refrendar la matrícula en una dinámica como recibir boletines. Cada titular en el salón va realizando el ejercicio de matricular a los estudiantes. Y los estudiantes nuevos son aquellas personas que entregaron los formularios de inscripción de prematrícula. Ya está cerrada esa solicitud de prematrícula, ya no tenemos cupos nuevos, solo estas personas que lo han llegado. Perfecto, profesora. Continuando con este trabajo que se ha desarrollado, háblenos un poco acerca de ese proyecto de construcción, remodelación de la institución. Bueno, en la institución educativa Concentración de Desarrollo Rural, se está adelantando un contrato de obra con recursos del departamento, de la gobernación. Este contrato incluye la construcción de 10 aulas de clase, una plazoleta de acceso y una estación eléctrica que va a quedar instalada para más adelante poder conectarnos a esa estación eléctrica. Hablando con el ingeniero contratista, nos informa que ya están en la etapa final. Esta etapa final tiene un proceso alrededor de tres meses, cuatro meses máximo, están en acabados. Quiere decir que en marzo, marzo-abril, Dios mediante, nos harán entrega de la nueva infraestructura de la institución educativa Concentración de Desarrollo Rural. ¿Por cuánto está evaluado este trabajo, profesora? Bueno, creo, ya creo que perdí la cuenta, creo que son 4.718 millones de pesos lo que costó este contrato de obra.